Vamos ahora de baloncesto porque ayer se realizó el lanzamiento de la liga profesional de esta disciplina deportiva en nuestro país y donde además habrá participación de Búcaros y lo mejor de todo es que será en el departamento de Santander por eso hacemos contacto con nuestro compañero David Galvis que tiene toda la información adelante David, buenas tardes Así es Ricardo, buenas tardes Ayer en la ciudad de Bucaramanga se hizo el lanzamiento oficial de la liga profesional de baloncesto colombiano En esta edición participarán siete equipos de todo el país y se disputará desde el 27 de septiembre hasta el 4 de diciembre Hablamos con John Jairo Tejada, miembro de la Federación Colombiana de Baloncesto Pienso que va a haber mucho más partidos, mucho más juego, mucho más espectáculo Para los equipos es importante llegar a la fase semifinal y final en buena forma deportiva y pienso que eso va a engrandecer la liga de este año También hablamos con los dirigentes para conocer un poco de las dificultades de esta liga La plantilla de jugadores nacionales es la misma plantilla que hemos presentado el año pasado Repetimos a un jugador extranjero y traemos jóvenes de gran proyección a nivel internacional del vecino país de Venezuela Cabe mencionar que Búcaros, el equipo de la ciudad, debutará el próximo viernes 27 de septiembre ante Guarrios de San Andrés Adicional a esto, el quinteto bumangués participará de la liga suramericana que se realizará en Ecuador Esta ha sido toda la información desde Bucaramanga, sigan con ustedes en Oriente Noticias